ok yo esperé lo que sea posible muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de de minutos por el mundo tenemos que hablar muy seriamente lo de cuando nos comunicamos para grabar dale el tema chico el tema chico es que pasa el tema chicos en el episodio anterior que estará en el canal de snader el canal que estará también abajo en la descripción chiquito esta fue la lista de reproducción hoy la hago vale estamos básicamente salí de morir varias veces en el capítulo anterior debajo de una mesa estará todo en el canal de snader quien quiera verme morir más de tres veces en un solo episodio lo tiene ahí común en esta serie ya se me está haciendo costumbre así que nada nether a la siguiente película no me dices que precio vale la boleta si señora por favor a ver va a llegar los bloques va a llegar los bloques digo me acordé creo que va a llegar vale vale la siguiente boleta vale este es animal farm confusa confusa party 10 esmeraldas ah llevo la 10 confusa party es esta de aca tp una boleta ah ahi esta confusa party no bueno bueno creo que ya tengo que llevarla solamente yo si confusa party dale por qué tocaste la puerta yo no fui como es hola cual es la de los pastas las tartas y los zombies arriba no no quiero me piro pacho adios ay estoy sometido ahora no eso insiste que hacemos seguro primero el creeper ah bueno tengo mucha suerte macho mi no me jodas limited edition como ah que no puedo tener dos cabezas en el inventario vale No Doublehead is limited edition Please ask Charged Creeper If you are interested In purchasing a noter ¿Puedes darle el boton? A mi no me da la cabeza ¿Puedes darle el boton? Voy Me llevo las antorches Porque A mi me dice This doublehead Is limited edition Please ask Charged Creeper If you are interested In purchasing a noter Dice que tenemos que entrar Al Creeper cargado ¿Te deja a ti? Dice lo mismo Dice que tenemos que entrar Al Creeper cargado Pagamos esto Y al final la cogemos No se De pronto se da eso Yo ya subí al Creeper Y me supongo que esto Ahí está Efectivamente debe tener Y debe tener la tierra O la arena Por ahí nos dice algo En el chat Cuando lleguemos al Creeper Eh hay hierro acá Cógelo Mientras Estoy quitando Toda la arena Por dentro Habrá más Aquí hay más Ahí está Y que habrá en la otra pata O sea Pues nada la maus ¿Qué va a haber? TNT TNT Ahí está TNT Más TNT Más TNT Como era de esperar Los Creepers tienen TNT adentro He resuelto Por eso hacen la de la flauta Piu 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 Vamos quitando esto Esto Listo La arena quita Y acá no hay absolutamente nada ¿En la cabeza? Y ahora te ha que subir a la cabeza por fuera, creo Vale, yo como soy un hombre muy asado Guavarito, como se le mire ¡Uy! ¡Qué desmeralda! ¿Es eso lo que yo supongo que se vea? Espera, espera, déjame ver Quiero ver, quiero ver, quiero ver Tartar, dos tartar Quiero ver, quiero ver Quiero ver, quiero ver ¡Oh, cabezas de calabaza! ¡Oh, cabezas de calabaza! Azúcar, para los cabrones que se viva Basura Yo estoy a quedar un botón, ¿no? ¿O dentro por aquí abajo? Tartar de calabaza ¿Qué es para la tarta? Ayer con el bloque esmeralda Ahí está Eh, otro bloque que haya por acá Vale, y tenemos que ir arriba Creo que tenemos ya para la boleta ¿Cómo? O sea, para la otra entrada La que viene me parece que son 15 Ya, la tenemos ya Y en esta antorcha hay solo fuego, fuego y fuego No creo En una me acuerdo que por lo menos había un cofre A ver, pero estoy picando ¿Fuego nada más? Pues mira, yo tengo mi vista sana Y yo acá no veo ni un cofre, macho O sea, chicos, miren como es, eh Me lo pone en la cara Tengo mi vista sana, me dice No, 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 o sea, no Sí, así quedamos Así quedamos ¡Noooo! ¡Hijo de puta! Estaba picando, huevón ¡Qué hijo de puta! ¡Hay que ser rata, chaval! No me doy cuenta, macho Estoy para allá ¡Hala! Sé que estás ahí abajo de la cabeza A ver si se puede sacar ¡Qué rata eres, cabrón! No me doy cuenta, macho ¡Eh! Pero cuando me lo das él Yo me tengo que quedar callado ¡Hijo de puta! Tenía ya... ¿Te la... ¿Te la... ¿Te la... ¿Te la dio? Uf, igualitos estamos ¿Te la dio? No, no, no digas que XP Tienes que... Me encantas muriendo acá, esto No Yo no me doy una vez ¡Neder! 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 A ver, tené conmigo, tené conmigo, tené conmigo A ver, tené conmigo, 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 tené conmigo Realen OKAY Vale, tené conmigo Hola, macho ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Por qué va tanto lag, macho? Si se te acaba de mirar un cerdo, no te quiero decir nada Action se me acabo de mirar Te acabo de petar un cerdo, no te quiero decir nada. ¿El nether? ¿El nether? Su puta madre, ¿cómo está ya el cual? A tomar por saco. ¡Guau! ¡Cómo pega! ¡Guau! ¿Moriste otra vez? No. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Qué? Me faltan cosas. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Ni caer, tranquilo, me dejaron, macho. Yo lo único que te digo es que conmigo no cuentes porque... No sé si me las explotaron o tú me las cogiste. No, 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 que ahí arriba no hay nada, eh. Llegué yo y no había... No, revisa, no, revisa tu inventario. Erlamados, eres gilipollas. Me cago en todo, macho. No tienes a nada de corazones. Vale. Pero paren un poco que ya ni queda bicho. Ya no le queda hacer donde spawnearse, macho. Igual entrar a lo loco no fue la mejor idea, Nedra, eh. Hay que entrar a lo loco, cabrón. Si... Si yo apenas entré y me metió fue un creeper de una explosión, cabrón. Aquí. Estoy arriba. Los esqueletos vivos. Va. Listo. Aquí hay un cofre y peto, creo. Nada. Nada. Ahora, algo arriba. Ahí llero. Eh. Bajo tuyo, debajo tuyo, debajo tuyo, debajo tuyo, debajo tuyo, debajo tu picado bloqueo abajo. Bueno, también haces. Y este es lo que yo quiero. Uh. Vámonos. Uh. La que se está... Uh. La que me... Hay... 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 Listo. Uff. Estoy a salvar. ¿Pues tu no? Ay... Hola. chicos atentos al chat se va la primera vale vale aquí solo hay fuego macho eneite como estas tu eneite por si esta agarrazo aaaaaaah Tengo un pequeño problema La boca, ¿no? Me comentan Sasca, pero te la buena, ¿eh? Che, voy a aprovechar y voy a dormir aquí un poquito, ¿sabes? Yo no puedo dormir porque tengo todas mis todas botas Ah, bueno Entonces T Barra TPSN Vale Estás en un lugar seguro Bueno Ahí en el Ah, que hay uno con mi Uno Ah, bueno Vale Vale ¿Te llevo dos camas? Duerme, duerme, duerme Estoy durmiendo Listo, ya dormí ¿Ya? Sí Vale Yo me imagino que el otro me habrá empujado y yo ya me había tirado y como este jugo anda medio raro ya No, no caro o no No lo cheo ¿Qué? No te qued saw, no, 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 안돼, no, 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 yeah, independe del hospital? No, 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 no. 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 Y estoy acá. Bueno. Bueno. Bueno, que esto va demasiado largo. Un flechazo. No. Estoy tratando de esperar todo lo que puedo. Si quieres es este TPE. Para que todas y no hay nadie. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, que fue. No hay nada. 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 Sabías palabras de Nedre del abuelo. Coge rápido y de donde un nieto. No hay nada. No hay nada. Que tendrá en el brazo Nedre. Acabo de ver un cubo multicolor. Ah, había un zombie con mi pico. ¿Lo viste? No. Bueno. Vamos. Vamos. Yo diría, Nedre. Vamos dejando por aquí el episodio, ¿vale? ¿En serio? ¿Y qué? ¿Me corto? Si no llevas nada, cabrón. Ah, vale. Creo. Me está haciendo mucho lag. A ver para que... Ah, bueno. A ver si quieren. Si, si. Me cobro. Un... 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 Episodio más corto que los otros. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado más... Este episodio. De ser así. Dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. No subas en Nether que estoy escuchando una cosa bastante fuerte.